Dale pelotuda, empecé a grabar, eh Siempre se fuego mi pelo, mi calo, mi discos, la ropa y el negro Puede ser que otra vez lo sé haciendo, pero siento como es ser Me rompen los huevos 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 Huevos, huevos, huevos 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 La veloz Inflalo ya Inflalo ya Huevos, huevos Que viva el rock nacional Gracias totales No, eso era desasterio, pero tú Me vas Me vas Volver Como una fiera salvaje Me vas Volver Tres 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 Tres